Armando Benedetti amenaza al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia. Les dice que si se meten con él él abriría la boca, sin importar si ella, el presidente o Laura se van presos. Lo que empezó con una noticia de chuzadas, interceptaciones ilegales por parte de quien fuera la mano derecha del presidente, se convirtió hoy en el mayor escándalo de la historia de Colombia. Algo que ha superado con creces el proceso 8.000 del expresidente Ernesto Samper Pizano. En esta historia que está más enredada que la novela de Lee y que hasta ahorita está empezando, hay rumores tan delicados como que grupos narcotraficantes y Venezuela apoyaron la campaña de Petro para que fuera presidente. Estaríamos ante un presidente ilegítimo que no solo está afectado con la caída dramática en las encuestas, sino que desde su posesión no han parado los escándalos de corrupción, no solo con su núcleo familiar. Recordemos los antecedentes con Nicolás Petro y con su hermano en el pacto de la picota. Lo que vamos a ver en este video es aterrador. Y debe ser cierto toda esta información, pero para ponerlos en contexto, es probable que el presidente Gustavo Petro no termine su ciclo presidencial. Les voy a colocar el mejor resumen, es cortico, dura dos minutos y medio, con los audios de quien fuera en su momento el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue la mano derecha de la campaña presidencial. Soy Germán Rodríguez y no olvide compartir. Y por favor, suscríbase al canal, donde se rumora abiertamente la entrada de dineros ilícitos a la campaña de personas que no serían emprendedoras, dando a entender que el narcotráfico se estuvo filtrando en la sucia campaña presidencial. Incluso se rumoraba que en ese momento el actual embajador se la pasaba de fiesta en fiesta y tomando trago. Perdóname, pero nunca quedó claro lo de la noche a la mañana. Entonces, si tú no me puedes dar, ¿quién me puede ayudar? Pues el presidente no va a entender lo que va a pasar. ¿Quién más puede que tú? Así que esa frasecita de que no depende de mí, sino el presidente, es la frase más tonta y más vieja que he escuchado de la historia política. Llega a un acuerdo y se vuelve a la concesión, 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 vuelve a la concesión y vuelve a la concesión. No es mamando gallo, no es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, te lo juro por la vida de Dios, que no pasará. Nos hundimos todos, nos dejamos un torno, estamos presos, acabamos todo el hijo de puta. Es que no me hables más de tu puesto, Laura. Es que cada vez que me hablas de tu hijueputa puesto parece que me estuviera mamando gallo. Ya tiene que me importa un culo tu puesto. En serio, ya. No, de verdad, hijueputa, ya no me jodas más con tu puesto, yo no quiero tu hijueputa puesto. Me vale verga tu puesto. No quiero esa moja, no quiero tal palazo. No quiero ser el constructor de todas las cagadas que llevas ahí, no quiero. Ya, te lo juro, eso me saca mierda. Te lo juro, ya no me jodas más con tu puesto. No quiero tu puta puesto. Tú fuiste a la campesina con el ministerio interior, no haría nadie y me hubiera en la tierra. Nadie te ayudaría más que yo. Ahora, si me hagas eso, te busco una solución rápida, que sea. Ya me estoy apuntando de verdad, Laura. Porque tú eres una persona diferente, hoy y ayer, a la que fuiste el domingo. Pero del cielo a la tierra. Mi Laura fue otra vez la del domingo. Ahora estás ahí mamándome gallo. Y como me estén, como pues puta, estoy mamando ahí. Vamos a ver qué pasa, Laura. A mí me dijeron, cuando arregle su problema, se viene enseguida. A mí me dijeron, arregle su problema y un mes después. De verdad, Laura, que es que la vaina de la weputa me está mamando a él. O sea, en serio, Laura. En serio, Laura, bájale a la mamadre gallo. Bájale a la mamadre gallo. No respondo, weputa, si no nos jodemos todos. Me jodas más. Yo le estoy diciendo que me la busque ya. Perdón, que se haga ya. Tú me puedes decir, mire, deme día a día para tal cosa. O deme 25 mil días. O deme un siglo. Pero esa maricada que no se puede, va a pensar. O sea, no tienes plan. No tienes plan de un culo que me he puesto. Que no sé qué, que me lajo. Pero no se puede. ¿Quién va a dar las putas elecciones? Hay que empezar ya. No la quiero dar, pues eso no la vale. ¿Quién? Entonces dime, yo no le quiero a usted ningún puesto. ¿Cómo negociar? Pero no me mames más tallos, te lo juro. O sea, nadie, nadie, ni peto trajo más yo que yo en ese grupo de campaña. Si no hubiera sido por mí, no gana ni, weputa. No gana nunca. A que me dice el tratamiento. Lo quiero grabar. Se te moja. Y tú imputada. Y la gente, ¿qué haces usted aquí? No sé eso. Oye, tú no habías pagado una verga. ¿Quién es que usted? Nada. Nada. El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer. El señor Rodri. Un día, oh, weputa. Oh. Y en la última vez, no dio ni un precio ni una persona para ver. O sea, ¿qué es? Entonces, lo que te estoy diciendo ahora es que, o sea, para ese tratamiento y ahí el presidente. No, es que tengo fan. O sea, porque en América yo hice 100 reuniones, yo hice mil millones de pesos. Es más, por mí no ganan. O sea, uno, así sea de hipócrita, uno va a decir a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente vino ayer, marica. Yo no sé. Además, lo que te voy a decir es una amenaza. Pero mira, veo que esto me puede empujar y patear la hipócrita. Y nos caemos todos, hijo de puta. Laura, yo he pedido una cita con el presidente. No importa para que te haya buscado. Yo creo que te haya buscado para matar gente, Laura. ¿Cómo es posible que tú veas a mí tres horas tirado a una silla y tú ni siquiera salgas a saludarlo a uno? ¿Cómo es posible que veas tres horas tirado a dos partes? Así que no me dejas a cambiar un tema con lo otro. Fui a matar gente, fui a saludarte, fui a verte. Y eso que tiene que ir, por ejemplo, esperando tres horas. Un tipo que después, puta, fue el presidente de la campaña. Y aquí hizo la campaña. Y yo entonces, mi presidente, él sabe que me quedan 15 minutos. ¿Cómo es posible que veas? Coge la suave. Yo me exalto porque yo ayer, te lo juro que iba a decirle, con ganas de llorar. Tres horas, tres horas, tres horas, ojalá, si no me jodas, ¿cómo está usted? Y que me vete allá. Me pasa con el presidente, me hago un carácter culo. Ey, rápido que te voy a decirle a una cosa. ¿Qué se hizo, hijo de puta? O sea, yo no tengo derecho a reclamar en el espacio político. Que no lo he reclamado. Mamá, cuando lo reclaman, ¿usted qué hace? Bueno, horroroso lo que escuchamos con estos audios. Si quieren ver todos los audios completos, están en mi canal de YouTube. Están en el video anterior. Si no, se los voy a dejar por aquí en un link. Aquí, Armando Benedetti insinúa que el presidente de la República también abusa de la cocaína. Incluso hay un rumor en internet muy fuerte, donde dice que Benedetti tiene unos videos prohibidos. Unos videos íntimos del presidente Petro. No se sabe si es en torno a actividades sexuales o consumiendo droga. En una nueva entrevista realizada el lunes 5 de junio con Vicky Dávila, Armando Benedetti dice lo siguiente. Laura me dijo, había un problema de cocaína. Y le respondí, ay no, tu jefe no hace un culo. Si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí? Armando Benedetti. El ex embajador de Colombia en Venezuela reveló episodios de cocaína en el alto poder. Hay un rumor que está cogiendo bastante fuerza en el que Benedetti tiene videos íntimos. La noticia dice así. El escándalo que ha generado en el país por cuenta de las revelaciones hechas por semanas en las que el embajador Armando Benedetti prendió el ventilador y habló de varios temas. Hay un episodio que se recordó por las declaraciones del canciller Álvaro Leyva contra Benedetti. Según el canciller colombiano, Benedetti reconoció que es un drogadicto. Y por eso le recordaron que el ex embajador habló sobre un supuesto consumo de droga del presidente. Dicha afirmación de Benedetti se produjo en una entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila. La entrevista sigue así. Vicky Dávila. Según usted, Laura Saravia le ofreció a la Cancillería, el Ministerio del Interior, manejar temas de paz y hasta ser el coordinador de las elecciones, Benedetti. Después de todo, ella me dice, no, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina. Y yo le dije, ah, qué bien. Vicky, ¿hay un problema de cocaína? Benedetti, la hijueputa diciendo que había un problema de cocaína. Vicky, ¿o sea que usted consumía cocaína? Benedetti, sí. Y yo le dije, ah, no, tu jefe no hace un culo. Si fuera por eso, ¿qué hace el man ahí? Vicky, o sea que usted lo que dice es, si yo tengo un problema con cocaína, supuestamente el presidente lo tiene igual. Benedetti, no, yo no tengo problema con él. Yo le dije, si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro? Vicky, ¿el otro es el presidente? Ajá. Benedetti no entregó mayores detalles sobre el asunto, pero dejó abierta la posibilidad a múltiples interpretaciones en las que se han dado en redes sociales y se han cuestionado sobre la posibilidad que el presidente Petro consuma drogas. La entrevista se pone más delicada y le pregunta sobre los 15 mil millones de pesos que entraron a la campaña. Vicky, ¿quién puso la plata en la costa caribe para la campaña de Gustavo Petro en el 2022? Benedetti, no le puedo decir. ¿Por qué? Porque tengo que aclarar qué fue lo que pasó. Vicky, ¿pero quién puso la plata en la costa? Benedetti, yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Estamos hablando de Nicolás Petro, el hijo de Petro. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que está pasando cuando sale la denuncia contra él. Yo empiezo a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena la semana siguiente y le pregunto qué fue lo que pasó. Y me echaron unos cuentos. Vicky, ¿pero qué cuentos? Benedetti, eso la gente, de la gente con una plata. ¿Pero eran narcos o quiénes eran? No. A lo que Benedetti responde, no eran emprendedores. Dando a insinuar que era una plata muy ilícita. Y todos los periódicos a nivel nacional y muchísimos a nivel internacional tienen como primera plana el escándalo que han denominado el nuevo proceso 8000. Sin embargo, es indignante que ante tan gran escándalo, el presidente lo tome con burla. Este es el tuit que hizo Gustavo Petro. Que yo lo tomo como si se estuviera burlando de los medios y de los colombianos. Intranquilos, ¿qué va? Y muestra una foto con su hija. A la que en cuestión de minutos, muchos políticos como Claudio López, el exalcalde de Bogotá Peñalosa y un sinfín de personalidades, le llamaron la atención al presidente diciéndole, póngase serio, que este tema es muy grave. Está en juego su gobernabilidad. Este escándalo es algo que ningún petrista puede tapar. Sin embargo, hay gente que lo crea uno bobo, que intenta meterle los dedos a la boca. Porque, aunque usted no puede tapar el sol con un dedo, mire lo que describe Francia Márquez. Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi y así han funcionado siempre. Presidente Petro, estamos firme con usted y con Colombia. He tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad, transparencia en la justicia social, paz y bienestar para todos los colombianos. Y hecha una arenga. Vamos para adelante. El pueblo colombiano no se rinde carajo. Pues estos discursos llamarían al pueblo si realmente el gobierno hubiese hecho algo durante estos nueve meses de gobierno. Pero hace unos días salió la última encuesta en Bamer, donde manifiesta que el presidente tiene el 32.8%. Casi la mitad con la que inició su mandato. Y Francia Márquez tiene apenas un 29% de aprobación. Estamos hablando de la aprobación, de la percepción de las personas. Y aparte de eso, que las personas que votaron por un cambio, como fueron los jóvenes, se encuentran el día de hoy arrepentidos. No lo digo yo, pueden revisarlo en las encuestas de Inbamer. Armando Benedetti, como si se hubiera arrepentido de lo que hizo, saca un par de trinos. Que dicen lo siguiente. Benedetti, es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con un objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir. Y en otro de sus trinos, Benedetti dice lo siguiente. He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago. Así son las personas que rodean al presidente Petro. Les voy a colocar un ejemplo sencillito. Alias Tornillo, el expresidente Samper, Armando Benedetti, Roy Barreras, Piedad Córdoba. Estas son las personas que le hablan al oído a nuestro mandatario. Y a estos trinos de Benedetti, Vicky Dávila vuelve a responder. Estos dos mensajes demuestran que algo le está pasando a Armando Benedetti. ¿Amenazas? ¿Presiones? ¿Lo están poniendo contra la pared? La fiscalía debe protegerlo a él y a su familia. Es evidente que la versión más creíble de Benedetti es la de los audios. Y yo también lo creo. En ellos estaba dolido y sabía lo que le decía Laura Sarabia. ¿Y por qué se lo decía? Lo demás es consecuencia del tsunami. El lunes 5 de junio, como si Gustavo Petro no tuviese problemas hasta el momento, tres figuras muy importantes de la política colombiana decidieron hacer una denuncia penal contra el presidente. El primero fue Federico Gutiérrez, que denunció a Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. El segundo fue Miguel Uribe Turbay, que erradicó la denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro. Y dice, nunca debió ser presidente. Desde varias orillas políticas de la nación se ha solicitado al mandatario colombiano dar respuestas sobre las menciones hechas por el ex embajador Armando Benedetti. Y por último tenemos la denuncia realizada por Miguel Polo Polo, donde dice que erradiqué denuncia formal contra la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes contra el señor Gustavo Petro. Escuchemos lo que dice. Y frente a la narrativa evasiva del señor Gustavo Petro, en donde, según él, no sabía que su hijo recibe dinero de narcotráfico, después dijo que no crió a su hijo, después dijo que no sabía del secuestro exprés de la niñera, de la jefa de gabinete, después dijo que no sabía de las chuzadas que le hacían a ustedes los medios de comunicación, que a nosotros tomemos de la oposición, nada más falta que el señor Gustavo Petro nos salga a decir al país que él no empuñó las armas y que no fue guerrillero. Si él no está tomando las decisiones en el país, entonces ¿quién está mandando en Colombia? Hoy es un día vergonzoso para la paz. El país es testigo del escándalo de corrupción más grande en lo que va del siglo XXI en Colombia, incluso más grande que el proceso 8.000. Yo, Miguel Polo Polo, hoy me encuentro en la comisión de acusaciones radicando una denuncia formal en contra del señor Gustavo Petro, por los audios revelados por la revista Semana que corresponden al señor Armando Benedetti, que no es un nadie, como nos han querido vender este gobierno, que nos gobiernan los nadie. Armando Benedetti puntualmente revela que realizó 100 uniones para la campaña de Gustavo Petro y que recogió 15.000 millones de pesos que después metió a la campaña. Esto es muy grave porque no sabemos la procedencia de estos recursos y la finalidad de estos recursos. También sumado a esto tenemos las declaraciones de Dave Vasquez, la exesposa del señor Nicolás Petro, en donde testifica que el hijo del señor Gustavo Petro recibió dineros de narcotraficantes en la costa Caribe para manejar la campaña presidencial de Petro en dicha región. Sumado a esto tenemos también el audio donde Armando Benedetti reclama participación política, obviamente exigiendo puestos, cotas burocráticas, entidades y contratos, evidenciando nosotros aquí un claro tráfico de influencia. Y lo más aberrante, lo que más nos preocupe para finalizar, es la declaración del audio del señor Benedetti en donde dice que el señor Alfonso Prado, exministro del Interior, y su esposa se robaron el Ministerio del Interior apropiándose de estos recursos irregularmente. También en esta denuncia incluimos donde el señor Benedetti dice que tuvo él que resolver el chicharrón de los 700 millones de pesos perdidos en el Ministerio de Defensa, en donde después se descubrió que la responsable de estos dineros era la mamá de la señora Laura Saravia, jefe de gabinete del señor Gustavo Petro. Estos actuales son propios de las mafias politiqueras que en el pasado estas personas criticaron. Acá podemos evidenciar varios delitos muy preocupantes, como lo son el peculado, como lo es el enriquecimiento ilícito, como lo es el lavado de activos, como lo es el concierto para delinquir. Esto es un concurso de delitos aberrantes. Por esta razón, nosotros evidenciamos un claro conflicto de interés para que el señor Gustavo Petro presente la terna para elegir al Fiscal General de la Nación, toda vez que es el Fiscal General de la Nación quien delega a los fiscales delegados para que hagan las investigaciones, en donde hoy se encuentran involucrados su hijo Nicolás Petro, su jefe de gabinete Laura Saravia y el embajador de Venezuela. Vamos a acabar con la impunidad con acciones. Y si usted cree que no puede existir mayor escándalo, pues déjeme decirle que esta apenas es la punta del iceberg para lo que se le viene al presidente Gustavo Petro. Miren esta peligrosa denuncia que hace la revista El Expediente. Los 150 millones en la casa de Laura Saravia provenían de un soborno. Una fuente de Barranquilla tiene información precisa sobre las varias entregas de dinero en efectivo en el apartamento de Laura Saravia y otra fuente muy cercana al entorno de la ex asesora de Armando Benedetti recuerda que la niñera fue testigo de la entrega de 150 millones por parte del conductor Euclides Torres en el apartamento de Saravia. Muy delicado que un medio tan respetado como el diario El Expediente diga que estos 150 millones provenían de un soborno. Y si este diario se atreve a subirlo es porque tiene pruebas. Como si fuera poco, la famosa red de hacker a nivel mundial Anonymous amenaza al presidente Petro y advierte corrupción en su elección. El hacker conocido mundialmente giró su mirada a Colombia por el inestable panorama político que enfrenta al país. El entorno de la casa de Nareño está cada vez más caldeado e inestable por cuenta de los recientes escándalos y despidos que emanan del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora el mandatario le llegó un ultimátum de lo que podría ser la revelación de la información que produzca nuevos viejos por parte de Anonymous, la famosa legión hacker que ya ha puesto en evidencia a otros políticos y personalidades importantes en el país y el mundo con anterioridad. Al parecer los explosivos audios del ex embajador del país en Venezuela Armando Benedetti fueron el detonante para que Anonymous decidiera fijarse en Colombia y lanzar la advertencia. Anonymous dice Por muchos años desde este lado y juntos hemos observado la difícil situación por la que Colombia está atravesando. En Colombia estuvimos pendientes en varios momentos y hoy, después de recolectar información, estamos acá de nuevo. Esto es lo que dice la legión hacker de Anonymous a través de una carta publicada en la cuenta oficial de Twitter. El portal IFM Noticias y en una de sus portadas dice La niñera que no es niñera La teoría viral que explica el caso Saravia Benedetti En las redes sociales y grupos de Chad, WhatsApp y Telegram se ha hecho viral un artículo de un autor desconocido que plantea una teoría que explicaría todo lo que han estado pasando con los escándalos de Laura Saravia, Mara Elvis Mesa y a la que se sumó Armando Benedetti. El artículo que saca sus propias conclusiones viene siendo ampliamente comentado con reacciones diversas pero que pueden agruparse entre los que creen que esto puede ser la explicación más lógica y los que consideran que se trata de una teoría de conspiración. Bueno, después de oír hoy en la W Radio la investigación de Coronel sobre el caso de Laura Saravia y Armando Benedetti creo que ya voy entendiendo qué es lo que está pasando aquí y me temo que esta historia no deja bien parada a Petro. Lo siento, es duro tener que decir esto, pero es lo que hay, si mi teoría es correcto. Primero que todo, esa vieja Mara Elvis Mesa no es niñera esa vieja lo que podría ser es la mensajera de platas entre el régimen de Maduro y el gobierno de Petro la tienen viajando de aquí para allá y de allá para acá llevando y trayendo la plata de un lado para el otro y claro, siendo la vieja mensajera de platas va bajo un cargo ficticio de niñera que se pasa entre Benedetti y Saravia la vieja mete mano y hace su recorte de las maletas que lleva de vez en cuando eso es todo este cuento, una pelea por plata que posiblemente Maduro le está mandando a Petro ¿Qué clase de platas? Puede ser de todo desde platas para ayudar a los presidentes afines al régimen de Maduro o sea Argentina, Brasil, España, Cuba y Chile hasta colmas para aceitar a los políticos en Estados Unidos como parte de un lobby para que Estados Unidos suavice su posición con Venezuela y el régimen Maduro este es un cuento de plata y Benedetti se fue de boca porque ya estaba mamado de hacer el mandadero y quiere un cargo político de importancia dentro del gobierno o porque ya lo descubrieron y lo tienen bajo presión por eso fue que lo nombraron embajador de Colombia en Venezuela necesitaban de alguien corrupto que manejara esa operación de distribución de billetes desde Venezuela y los venezolanos están usando a Colombia como ventana para hacerlo esto también explicaría los charters tanto de Benedetti como de Marelvis al tener Benedetti inmunidad diplomática eso quiere decir que puede llevar lo que quiera en la valija diplomática sin ser revisado por eso el man viaja tanto y en aviones charter lo que Benedetti hace no se puede hacer en los vuelos comerciales y por eso Marelvis también viaja en charter siendo una simple niñera es porque la vieja es la que lleva el billete entre Venezuela y Colombia billete que llega a las manos de Saravia quien es la que lo administra para el gobierno de Petro probablemente la mayoría de esas platas salen de Colombia para el mundo vía valija diplomática Colombia podría ser utilizada como intermediario para que Maduro financie los regímenes de izquierda por todo el mundo y Benedetti y Saravia son parte de esa operación yo no llamaría a esas platas coimas sino más bien dinero del lobby del régimen de Maduro todo encaja por ahí oí que Maduro no está contento con Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela tiene que ser que Benedetti pudiera estar metiendo mano en esas platas que manda Maduro y los venezolanos ya se dieron cuenta del tumbe que podría ser significativo pero es aquí donde viene la parte verdaderamente interesante yo sospecho que los americanos ya podrían haberse dado cuenta de lo que pasa y cogieron a Benedetti de las chácaras quien presionado por los Estados Unidos le podrían haber metido una daga en la espalda del gobierno Petro que es un instrumento de los intereses de los Estados Unidos en otras palabras a Petro lo podrían tener cogido de las huevas y hasta aquí llegó Troya esta teoría también explicaría por qué la cancillería está de quiebre con Benedetti e incluso con Petro a Leiva no le debe gustar ni 5 esta idea de diplomacia de Petro Dólares llevada a cabo por Benedetti y su niñera mensajera ni la utilización de la valija diplomática colombiana para esos menesteres eso asumiendo que la plata se origina en Venezuela y es para hacer lobby en favor de Venezuela el origen de la plata podría ser China o Rusia y el régimen Maduro está siendo utilizado por estas grandes potencias para distribuir billete a todo el mundo no solo por acá en el hemisferio occidental y España Pedro Sánchez podría estar recibiendo también y el servicio diplomático colombiano es el vehículo principal en la distribución de esos billetes porque la diplomacia venezolana en el caso de Alex Zabat está bajo una lupa y nadie quiere tomar riesgos en este caso sería factible asumir que muchos de los viajes diplomáticos colombianos por el mundo salen con una valija diplomática llena de billetes originados en Venezuela de procedencia desconocida y en esto incluyó a la vicepresidenta Francia Márquez quien podría haber llevado plata del lobby venezolano a África en su reciente viaje a ese continente imagínese en esa vaina un candidato de izquierda en Kenia o Etiopía financiado con dinero ruso o chino triangulado desde Venezuela y llevado a su destino por el servicio diplomático colombiano la pringada que nos vamos a meter va a ser grande si esta teoría mía es correcta aquí se acaba mi apoyo al gobierno de Petro lo siento esperemos que ese rollo no sea otra cosa más que una disputa entre dos funcionarios por casualidad una niñera ladrona y no lo que yo acabo de exponer pero tengo una desgraciada manía y es estar en lo correcto para este tipo de análisis al punto que a veces me asusto yo mismo y termina el artículo les juro que por el bien de este gobierno y mi afinidad ideológica con él quisiera estar equivocado en esa teoría se los juro pero es que todo encaja también este es el primer video de muchos videos que estoy seguro van a salir con este tema y si le ha gustado hasta aquí este video por favor suscríbase al canal no olvide suscribirse y comentar